¡Muy buenas a todos chicos! ¡Qué tal estáis! Estamos en un nuevo vídeo Bastante random y bastante raro ¡Hola! ¡Holi! ¿Qué tal estás? Muy bien, Ivo. Y nada chicos, antes que nada Si os gusta esta clase de vídeos, no olvidéis apoyarlo Con mucho like, suscribiros si no lo estáis Seguidnos en nuestras redes Y hoy vamos a hacer Una cosa que se ha puesto muy de moda En los últimos días, sobre todo No sé si en el mundo del fútbol Pero viene a raíz de una celebración De un futbolista Y es el Dele Ali Challenge ¿De cómo? Dele Ali Challenge Dele, Dele Ali Es el nombre del jugador Es súper loco, ¿de dónde dirías que es? Ni idea Es inglés ¿En serio? ¡Sí! No tiene nombre inglés Claro, no se llama Marcus Rashford Harry Kane Harry Kane, qué mola Harry Kane Es como se llama huracán casi Se suena como huracán Y chicos, consiste en hacer una cosa que es muy sencilla ¿Vale? ¿Qué es esto? No, no es tan sencilla Y vosotros diréis ¿Cómo haces eso sin romperte el brazo? Es bastante fácil Pero mira Además parece Parece un sándwich misto Chicos Mirad esto Porque está bronceadito Pará, pará Pero quiero ver No quiero que dejen en los comentarios Si a esos les salen o no Sí, quiero ver Antes Después O en el final del vídeo Seguramente Expliquemos cómo se hace Pero antes quiero ver una serie de vídeos Que hay de gente intentándolo hacer Y se ha puesto muy de moda explicarlo Porque como que todo el mundo hace esto Y es como Vale, ¿cómo lo has hecho? ¡Eh! No, 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 no ¿Sí? ¿Sí? Más o menos Es que me meto el dedo en el ojo Lo ha hecho Es muy incómodo Y encima no veo nada Lo ha hecho Chicos Son tres sencillos pasos ¿Qué es? No, no lo digas ahora Así, así, así Y así Qué chistoso Lo hizo bajo cámara Para que no lo vean Pero ¿Cuál es? Quiero ver los vídeos Vale Pero bueno chicos Vamos a ver Qué onda Cómo lo explica esta gente Y vamos a ver si sale realmente Vamos a reproducir los tutoriales de esta gente A ver si son verdaderos o no Chicos Esto es como típico vídeo 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 Igual De verano De Estas clases de cosas raras Solo salen en verano Pero yo no entiendo algo Ese es de Leali Ok Todo muy bien ¿Ese es su saludo cuando mete gol? Esa es su celebración Cuando Supongo desde la temporada pasada Creo Pero Pero ¿Por qué? O sea Tan lindo que es ir y abrazar a tus compañeros ¿Por qué tienes que Tienes que ponerse a hacer eso? Yo creo que era como para llamar la atención Como para decir Soy Porque soy Para decir Soy único Lo que no entiendo es como Esto si desde hace un año Estaba como que se ha hecho viral ahora Es como Es de esta típica clase de cosas Que se hace viral De repente Sí de la nada Y que decir por qué Es como por qué Pero bueno Es muy sencillo de hacer Y cuando digo muy sencillo Es muy sencillo Y Quiero ver Porque creo que Que Es Mira chicos Ahí hay gente haciéndolo Pero mirale Lo que pasa es que Tengo que Esperá ¿Cómo hizo? Sí porque él lo hace de forma Este chico lo hace de forma diferente ¿Ves? ¿What? No sé cómo hace Pará ¿Hace así? Ok No ¿Cómo hizo? A ver No pero Sí pero él lo hace como de forma No sé qué hace con los dedos En serio No Me encanta Me encanta porque hay gente que no No sé cómo hacerlo Es como Es como la gente se rinde Creo que este chico lo va a explicar Pero No Quítate los anteojos Chicos Chicos Vamos a explicar de una vez Cómo se hace esto Vale Estamos aquí ya No lo voy a alargar mucho Es muy sencillo Hacete esto Vale Esto Lo haces Ahora Esta parte Bajará hasta aquí abajo Así Vale Chicos Lo tenéis que bajar Y Lo tenéis abajo Y dobla ¿Veis? Es muy incómodo Es incómodo Pero es efectivo Es como En una me había salido Y no sabía ni cómo lo hice Espera Lo que pasa es que tienes que tener Este dedo doblado De una forma muy rara Porque es así Vale Así Ahí Ahí está Ahí está Ahí está Eh Me siento re idiota Haciendo esto Sí bueno Me duele la mano Me duele acá Me tira Así Eh Pero no es como muy complicado No es como muy complicado Para celebrar un gol No sé Pero yo No le queda doliendo la mano Yo lo primero que me imagino Es al futbolista Cuando mete gol Dice no Rápido 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 ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Se equivoca un día Es que Hay que Yo supongo que él lo tendrá No me duele aquí ¿Viste? Te queda doliendo acá Sí es como Él lo tendrá pensado Pero es como Oh A ver si lo puedo hacer rápido Eh No En realidad No En realidad es como No encajo al ojo No te queda perfecto Tienes que pensar Bajar Igual tampoco me queda perfecto Igual tampoco te queda del todo perfecto Pero es como Ha ¿Ves aquí? Ha No Si no lo pienso No me dale Tío ¿No te suena lo de Goku? ¿Qué? Al aparecito este que llevaba Goku Del Pipi 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 El aparecito verde Y bueno chicos Ya está Hasta aquí Vamos a llegar Os digo que si os ha gustado el vídeo No olvidéis apoyarlo Con mucho like De igual no entienden lo que Goku ni nada Eh Suscribiros Si no lo estáis No lo entiendes Eh No es serio Lo de It's over Niza Nau Niz El meme Me acabo de romper el corazón Suscribiros Si no es Están dando a mi canal Como el de Bien que encontréis en la descripción Y nos vemos en un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto Chao Un salio Un salio Un salio Gracias por ver el video.